Me encanta que me llames señorita Mi cuerpo hoy aquí te necesita Con tus caricias tu la 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 Y tu la 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 No voy a escapar más A ti no voy a renunciar Fue en Miami Entre la lluvia y el calor sudaba sobre mi Tu nombre no sabía Oh la 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 No lo pude olvidar Nos vio la luna Bailando en toda dirección sobre la arena Tu cuerpo en mis manos quedó Oh la 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 Y fue tan real Me encanta que me llames Señorita mi cuerpo hoy aquí te necesita Con tus caricias tu la 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 Y tu la 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 No voy a escapar A ti no me encanta que me llames señorita Mi cuerpo hoy aquí te necesita Con tus caricias tu la 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 Y tu la 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 No voy a escapar A ti no voy a renunciar Y en ese cuarto Y en ese cuarto Y encerramos la verdad Somos amigos Que saben como disfrutar La 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 Porque sabes que aunque pase tiempo no lo vamos a olvidar Wow Tu cuerpo me desnuda Y el corazón No te detengas No te detengas nunca tan solo No te detengas nunca tan solo Me encanta que me llames Señorita mi cuerpo hoy aquí te necesita Con tus caricias tu la 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 Y tu la 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 No voy a escapar A ti no me llames Señorita mi cuerpo hoy aquí te necesita Con tus caricias tu la 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 Y tu la 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 No voy a escapar A ti no voy a renunciar Voy a ti no voy a renunciar Esto siempre me va a importar Llama si no me quieres hallar Me quieres mirar